...palomas y se despiertan las flores, se enamoran las palomas y se despiertan las flores... ...ay, son así, así son, son así, los campos de Boa... ...que tú sabes qué cosas son Guatequi. Mmm, esto siempre con tus preguntas, déjamelo a mí, mira. Dj, música grabada, fiesta, fiesta de cumpa, changa, baile, carne puerco, yuca... No, querido, no, 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 completamente equivocado. Un Guatequi es un encuentro que se crea de forma espontánea. Los invitados, más bien su familia o vecinos, además se baila, se canta... ¿Lo que él venía diciendo? Carne puerco, yuca... Momento, los diálogos que se establecen son más bien controversias... ...hay música, pero no es música ni de DJ ni grabada. Bueno, eso no, pero la carne puerco, el baile, la bebida... ¡Dios mío! Y en cuanto a la comida... A mí me dijeron que viniera comida porque había llovido y el carbón se murió. Así es que yo creo que no es comida. Yo estoy aquí desde que esto empezó y me dijeron que allá la mesa estaba servida. Ven acá y tú vienes preparado porque sabes alguna controversia o algo. No, no me lo ponga difícil, ahí me dijeron que estaba de invitado. Ajá. El que invita viene a mirar, a aplaudir, incluso a comer, pero no a cantar, ni a bailar, ni a improvisar. ¡Ay Dios! Dime. Sí, sí, ya veo, pero de todas maneras tú sabes que estas son fiestas tradicionales cubanas. Y si alguien tiene dudas sobre el origen del Guateque, bueno pues solo debe saber que su origen data desde los primeros asentamientos rurales en esta Cuba. Ay, por cierto, Ale, yo creo entonces que el origen de nuestras fiestas populares es de los Guateques. Y te digo más, por lo que he leído, viene de España, incluso de la nación del Changuín. Dime. Son así, así son, son así los campos de Cuba, son así, así son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!